La infraestructura estará ubicada en la ciudad de Orotina, en la provincia de Alajuela, a unos 60 kilómetros al suroeste de San José, la capital, y muy cerca de las playas de la provincia de Punta Arenas, en el Pacífico Central. Según el plan maestro, el nuevo aeropuerto tendrá una capacidad para 7,8 millones de pasajeros anuales en su etapa inicial, que podría subir hasta 15,2 millones cuando esté concluido en su totalidad. El proyecto se dividirá en una primera fase de 128,000 metros cuadrados de terminal de pasajeros, dos pistas y una vía principal de acceso que conducirá a los usuarios hacia la terminal a través de una ciudad aeroportuaria, en la que habrá comercios, hoteles, residencias, con un costo inicial de 1,934 millones de dólares. La segunda etapa consiste en 146,000 metros cuadrados de terminal de pasajeros y la tercera etapa tendrá una extensión de 186,000 metros cuadrados. En estas dos últimas etapas se ampliará la segunda pista, la infraestructura de transporte y la ciudad aeroportuaria. El estudio sobre la obra concluye que el nuevo Aeropuerto Internacional Metropolitano de Costa Rica es viable desde el punto de vista financiero, mediante una asociación público-privada que involucre el 100% del financiamiento con base en recursos que no provengan del Estado costarricense. Costa Rica cuenta con dos aeropuertos internacionales, el Juan Santa María ubicado en las afueras de San José y el Daniel Uber en la turística provincia de Guanacaste, en el Pacífico Norte. Este país centroamericano recibe cada año casi 3 millones de turistas, según datos de organismos oficiales.